Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Hay un niño en el cajón de mi mesada, que no quiere ni ver Y al rancho desplegando su luz, y la lluvia sobre el mar Hay un niño en el cajón de tu mesada, pero igual te perdes Es que quieres comprarlo todo, y te encuentras que no Que casi nada, cómpralo, que casi todo está en el sol Está en el sol Se detiene el reloj, si se acaba el amor Y no hay nada peor que la vez esperanza Porque nada te alcanza, pero es toda ilusión Porque nunca se acaba el amor Olví al hombre en su miseria más cruel, la de tarar por tarar Hay un libro en el cajón de mi mesada, que no puede ni ver Primavera vio la flor y al pasar, colores nuevos despertó La mañana se dibuja en tu ventana, pero igual te perdes La televisión declara, la muerte viaja en tren Y vos no te moves de casa Que lejos estamos, ya sabes Ya sabes Se detiene el reloj, si se acaba el amor Y no hay nada peor que la vez esperanza Porque nada te alcanza, pero es toda ilusión Porque nunca se acaba el amor Se detiene el reloj, si se acaba el amor Y no hay nada peor que la vez esperanza Porque nada te alcanza, pero es toda ilusión Se detiene el reloj, si se acaba el amor Y no hay nada peor que la vez esperanza Porque nada te alcanza, pero es toda ilusión Porque nunca se acaba el amor Y no hay nada de beauty No hay nada peor que la vez esperanza Y no hay nada peor que la vez esperanza Porque nada te alcanza, porque hagaáo Porque hay que ser más importante Yo pago mis impuestos y cuando hay elecciones voy a votar La caca de mi perro, yo siempre levanto si lo saco a pasear Y para que no crean que no me preocupo por la educación Yo sigo manteniendo la cuota de la escuela a pesar de la inflación Yo lo voté a Carlitos y en el corralito salí a cacerolear Y siempre que miro un sol para los chicos dono algo a calidad Muy pobres para ser ricos, muy ricos para ser pobres Y aunque no parezca sabemos bien pa' donde ir Y tirando a blanco o a negro depende donde nos rinda Estamos a favor de la vida pero el que mata tiene que morir Esta es la caca de la clase media, nos damos vuelta como una media Es como un grano en medio de las piernas Pero está muy cómoda y ¿dónde está? Esta es la cumbia de la clase media Si de clase hablamos somos la más mierda Nuestra mentalidad de la edad media Que hace dar a todos un pasito atrás La cumbia de la clase media Es como un grano en medio de las piernas Si de clase media Es como un grano en medio de las piernas Es como un grano en medio de las piernas Yo pago mis impuestos Y cuando hay elecciones voy a votar La caca de mi perro Yo siempre levanto si lo saco a pasear A veces los dejo que limpien el espejo de mi 206 Y cuando me entero que desaparece un perro Mando cadena por rey Muy pobres para ser ricos Muy ricos para ser pobres Defendemos al medio ambiente Y apoyamos a Greenpeace Como buenos cristianos Nosotros de política jamás hablamos Muere un pobre, no importa tanto Pero me espanto si matan a un delfín Esta es la cumbia de la clase media Nos damos vuelta como una media Es como un grano en medio de las piernas Pero está muy cómoda y tonta Esta es la cumbia de la clase media Y de clase hablamos, somos la más mierda Nuestra mentalidad de la edad media Hace dar a todos un pasito atrás Esta es la banda de la clase media Nos damos vuelta como una media Es como un grano en medio de las piernas Pero está muy cómoda y tonta Esta es la cumbia de la clase media Y si de clase hablamos, somos la más mierda Nuestra mentalidad de la edad media Hace dar a todos un pasito atrás Bienvenidos a otra edición de La Rosada no se mancha El programa de Diego Brancatelli Y quien les habla, Celeste Mainetti Desde aquí, desde Conexión Abierta Y también desde 105.9 FM Studio 2 Allí en Pilar Saludamos a todos los oyentes de Pilar En este primer lunes de junio 3 de junio En una semana en la que estamos cerca del Día del Periodista Una fecha donde parece ser que muchos Nos resplanteamos cuál debe ser esa profesión En otras épocas a cierto periodismo militante También les gusta hablar del periodismo militante Lo cierto es que todos somos en sí mismos Un militante de nuestras palabras De nuestras convicciones Porque también desde allí hablamos Todos los que emitimos un mensaje En particular desde un medio de comunicación Los que establecemos una gestión de contacto con ustedes Que nos están escuchando En esta conexión abierta Que estamos plasmando Tenemos una responsabilidad A un punto de vista Y siempre, siempre Inevitablemente siempre Ese punto de vista va a ser sesgado Voy a saludar a mi compañero Que está en contacto con nosotros Diego Brancatelli ¿Cómo le va? ¿Qué tal, C.L.? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos Bienvenidos a los amigos de Conexión Abierta A los amigos de FM Estudio 2 en Pilar A todos ¿Vos bien? Bien, bien, acá Hablando que estamos cerquita del Día del Periodista Empezando a palpar lo que es la semana que viene Y venimos de una semana, Diego En la que se anunció Nada más ni nada menos que la fórmula Para la provincia de Buenos Aires La fórmula que propone el peronismo En unidad con muchos intendentes de la provincia Y bueno, que puede ser Puede estar en un paso con alguna otra fórmula o no Y en tanto esto La fórmula con Axel Kicillof Quien actualmente es diputado Sí, vamos a decirlo Por la provincia Por la ciudad autónoma de Buenos Aires Va a estar al frente de la provincia de Buenos Aires De donde es oriundo Digamos, ¿no? Para decirlo Igual que María Eugenia Vidal ¿No? Digo, igual que la actual gobernadora Porque hay ciertos periodistas, viste, Diego Que tienen programas los domingos a la noche Que se jactan de opinar, viste E instalar Un día piensan de una forma Cuando es para el peronismo piensan de otras Y me estoy refiriendo, por supuesto A Jorge Lanata Quien criticó a la fórmula de Kicillof y Magario En tanto decía que, bueno Que Kicillof es menos bonaerense Que el chaqueño Palavecino Bueno, vamos a decirle a Lanata Que con ese criterio También María Eugenia Vidal Y sin embargo Así los tiene a los argentinos Pero más que eso En realidad lo que importa Que son cuestiones electorales Para poder presentarse Me parece que lo más importante En esto, Diego Es saber si Kicillof Más que cuán bonaerense es Según la vara con la que lo quieras medir No sé El bonaerense No me sale la palabra Que tendría que ser Más que el medidor Para ver cuán bonaerense es Me parece que tenemos que tener otro medidor ¿Cuánto puede resolver la economía De los bonaerenses y las bonaerenses Para poder llegar a fin de mes? ¿Qué piensa de Patricia Bullrich Y la situación que ocurrió En San Miguel del Monte? ¿Qué piensa de esa policía De gatillo fácil? ¿Qué medidas de seguridad Piensa tomar en la provincia? No, me parece que hay otras preguntas Que hacernos Porque María Eugenia Vidal Siempre ante estas cosas Hace silencio Y me parece que si Más que medirlo como bonaerense Deberíamos medirlo A ver qué va a hacer Ante estas situaciones Sí, tienen A ver Vamos por partes Primero Vamos Tenemos que saber Cómo va a administrar Y cómo está plantado Frente a Diversos temas A resolver Uno es el de la seguridad De la policía La economía La educación La salud Claro Eso es lo que importa Si va a dejar hospitales Sin abrir Exactamente Si se va a ir Después de cuatro años Con menos escuelas De las que tenía Cuando gobernó Claro Cosas que ha hecho María Eugenia Vidal Entonces Por un lado Es una cuestión lógica Que suceda Que en este momento Lo cuestionen A Axel Porque es el que más mide Es el carismático Es el que la gente quiere A un gente noquillerista Va a haber campaña De prestigio No tienen carpetazo Para tirarles Porque es un tipo honesto Entonces Como no tienen carpetazo En cuanto a A cuestiones de corrupción Van a tratar De prestigiarlo Con su origen Con el lugar De donde proviene Y Es lo que se te puede llegar A ocurrir Ahora Quiero volver un paso atrás ¿Qué tal periodismo? Vuelva Porque cuando hablo ¿Me escuchás bien? Te escucho bien Ah Digo Cuando hablamos de periodismo Y yo lo hago Por ejemplo En Intratable Me dicen Pero vos sos periodista Sí Pero cuando yo me metí Estudiar periodismo Me metí Creciendo que el periodismo Era otra cosa Que por el contrario Como lo estudiamos No sé De Mariano Moreno Hasta Rodolfo Walsh Creo que el periodismo Para mí Tiene que ser comprometido Con la verdad Sobre todo Con los intereses Del pueblo Y Estoy muy desilusionado Y Critico Cuestionar el periodismo Porque Es ya realmente Burdo Harta Harta y es cansador Y no por cuestionar El periodismo Hacemos periodismo De periodistas O Estamos traicionando Los principios De periodismo Pero realmente Se le nota mucho Muchachos Y es Es realmente Cansador Como decías vos Hace un ratito Sobre Jorge Lanata Por ejemplo Y esta doble moral O la doble vara Con la que miden todo Lo viene haciendo Hace mucho tiempo O sea El tema de proporcionar Escuchas Que son ilegales No te hace más periodista Por tener ese testimonio Te hace Cómplice Porque si vos accedes A esas escuchas Primero significa Que tenés lazos Con la ilegalidad Y que tenés acceso A cosas que no están permitidas Dicimos Bueno Pero el periodista Tiene que Si no tiene Es un material Que tiene que exponer Yo no estudié periodismo Para pasar al aire Tiene Escuchas ilegales Por ejemplo No soy funcional A un gobierno Que hizo de las escuchas ilegales Un modo de vida Porque asumieron Asumió Procesado por escuchas ilegales Lo naturalizó Y es algo normal En este gobierno Y hoy por ahí Los medios Han recibido No sé Imágenes Del arresto De Amado Vudú En pijama En su casa Que es ilegal Y no se puede Lo han difundido Y nadie ha hecho nada Han difundido Las escuchas ¿De acuerdo? Soy yo Cristina pelotudo Eso fue Más o sea Que hoy es divertido Y que muestra Que los que quedaron mal Foran los periodistas Porque fue muy gracioso Porque sabían Que lo estaban grabando Y jugaron Con 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 esa ignorancia Pero que viven Pasando Escuchas ilegales Y así Se nutren Los medios Hoy opositores Y ante una situación Como la que hicimos Volviendo Y para cerrar el tema Que estabas planteando Como no tienen Por donde entrarles Saben que las mediciones Le dan La desesperación Y los funcionales Que son este gobierno Los intereses Los medios hegemónicos Hacen que esa desesperación Hagan decir cualquier barbaridad Por ejemplo Lo que planteaban ahora Que es menos bonaerense Que es el genio Para la de Chilo Pero no lo escuché decir Como era Eugenia Vidal Que si bien Que si bien ella es De Castelar Es cierto Eso hay que decirlo Porque Toda la vida fue de Castelar Partido de Morón La última década Fue funcionaria Del gobierno De la ciudad De Buenos Aires Y ha pisado Poco el territorio De la provincia Y a nadie Del peronismo A nadie Del peronismo Que le ocurrió Siquiera cuestionar Que tenía chance Por la provincia De Buenos Aires De ser gobernadora Se la ha cuestionado Por otras cosas Pero nunca por su domicilio Porque cuando Se le ha preguntado Por qué iba a ser gobernadora Siendo que ella Era funcionaria De la ciudad De Buenos Aires Respondió Que Tenía su derecho Porque había vivido En la provincia De Buenos Aires Y que En los últimos dos años La recorrió Bueno Nada Y nadie más Cuestionó absolutamente nada Era simplemente Ver si Por su capacidad Podía llegar a ser gobernadora O no Y Y hoy no están Haciendo lo mismo Con Axel Entonces A W En el periodismo Se está notando Absolutamente con todo Me parece que Las encuestas Los resultados Que ahora Te voy a dejar El programa entero Porque me imagino Que estarás Con mucha estadística Entre tus manos Otra derrota Otras derrotas Porque perdió fuerte En San Juan Era previsible La décima Y la décimo primera Claro Pero vamos a esto A ver En San Juan Sabemos que Sergio Uniac Está haciendo Una gran gobernación Sí Están encantados con él Pero lo que nos interesaba Era saber Qué número Iba a tener Cambiemos Porque lo de Uniac No es sorpresa No, no Era obvio Lo que Estamos viendo Después lo vas a asegurar vos Pero que está entre Un 11 y un 15% Cambiemos Es el promedio Que está teniendo En todo el país Y lo mismo en Misiones Misiones Si ves un partido independiente El gobierno Donde tiene A tal vez Su persona más importante Porque es el presidente Del partido No es un 4 de copas También sacó Un número muy bajo Tan solo retuvo La capital correntina Y se está conformando Con muy poco Pero saben Con esto cierro Y dejo que avance A ver si querés Que cooperemos O pongamos un punto en común El gobierno sabe Que está en retirada El gobierno sabe Que ya Su futuro Es el retiro El irse Se van el 10 de diciembre Y los periodistas Están jugando A modo de evolución Y agradecimiento Por todo lo que le han brindado En estos 4 años Las últimas cartas De desesperación Tratando de De dar el último Manotazo a abogado No le queda El respaldo En el pueblo No le queda Respaldo En los mercados No le queda Respaldo En los empresarios No tienen El respaldo De ninguna Clase Ni media Ni baja Ni alta Han traicionado Y han fracasado Rotundamente Atravesando Todas las clases sociales El único Respaldo Que les queda Es el que han Puesto millones Y millones En pauta Algunos Periodistas Pauteros Arrastrados Y felpudos Que están devolviendo Gentiles Talía de diciembre Harán su propio negocio Cuando el Se corta el audio Harán sus propios negocios Cuando él No sé si Nos sigue escuchando Diego Brancatelli Está regresando de Córdoba Diego Brancatelli De un viaje Que tuvo que hacer Por razones Personales Vamos a Decirlo Y traducirlo Bueno Se cortó Y vamos a intentar Llamarlo nuevamente Para terminar esta charla Aprovecho este instante Para saludar a Gustavo Rodríguez Quien nos está operando Desde Pilar En FM Studio 2 Estamos en vivo En duplex Por 105.9 Pilar En conexión abierta A quien saludo A mi co-keeper A mi todo Julia Sánchez Que está aquí Con la 10 Absoluta Para la Rosada No se mancha Diego Brancatelli Estaba saludando A nuestros A nuestros dos operadores Si, si Estaba saludando A los operadores Estaba saludando Me parece muy bien Muy bien Tanto Gustavo Rodríguez Como Julia Sánchez Que siempre firme Exacto Este ¿Se corta? ¿Se corta? No, te escucho perfecto Ah Bueno, estoy en ruta Ustedes saben Estoy volviendo de Córdoba Que ayer estuvimos en En Tire Boca En Boca Tire Y Y la señal Como prometió el presidente Que iba a mejorar Las comunicaciones No han sucedido No han sucedido Es por eso Pero bueno, nada Para cerrar eso Que el periodismo Hoy es el único El único Amigo que le queda A este gobierno En retirada Es el último Manotazo De ahogado Y hay que ver Vos decías Que había Se había dado A conocer la fórmula A gobernador De la provincia Por parte de Unidad Ciudadana O por parte de Este frente patriótico Habrá que ver Me parece que es una semana De definición Cuál va a ser el rol De Sergio Massa En las próximas elecciones Falta muy poquito Para que se presenten Las alianzas Exactamente Si va a una interna El candidato a presidente Una interna Contra Alberto y Cristina Si va y termina Yo a ver No estoy diciendo Que es información Pero tenemos que barajarlo Como posibilidad Si bien Si bien Se ha anunciado la fórmula Si no va a la interna Presidencial Frente a Alberto Fernández Y Cristina Si quiere negociar O va a negociar Estos días Lo que le queda Sería En realidad ideal Sería Maza gobernador No creo Conociéndolo a Sergio Massa Que acepte ser Gobernador De Fernández Fernández Pero uno tiene que barajar Todas las posibilidades De cara a este cierre Entonces si no va a la interna No creo No sé vos qué opinás Si a vos te quiero escuchar Que se baje Cristina De la vicepresidencia Y sea Alberto Y Massa La fórmula presidencial No creo que eso suceda No veo muchas posibilidades Que ir a la interna presidencial Con ellos dos O como candidato Gobernador En la provincia Quizás un Massa Kicillof Que para mí Para mí sería una fórmula Inbatible Con Fernando Fernández Massa Kicillof O Kicillof Massa Tampoco creo que vaya Candidato a vicegobernador Hay muchos rumores Hay muchas versiones Por eso digo que van a ser días Importantes Saber qué rol cumple él Sí Y de operaciones ¿No? En mi opinión me parece Que Diego Yo no sé cuánto Suma En este En esta situación Massa Digo cuánto suman votos Porque también digo Los electores A la hora de decidir Ojo también Digo Yo no sé si Si los votos En realidad son de Sergio Massa O son de la gente Entonces que también La gente pueda estar Espero Y apelo A la esperanza A ser un voto útil Y entender Cuál es la unión Que tenemos que tener Como electores A la hora de elegir Combatir al macrismo Digo Combatir al macrismo Cuando digo macrismo Me refiero A la era vacía Combatir a no llegar A fin de mes Combatir a los despidos Combatir A todo lo que esto representa ¿No? Que son Eran derechos Que uno creía Que los tenía Hasta que no Y en este sentido Digo Mucha gente Se topó Con que creía Que bueno Que no le iban a sacar Nada de lo que tenía Y de repente O perdió el trabajo O el día 5 del mes Ya se cobró Y se quedó sin plata Porque tuvo que ir A pagar la luz Y el gas Y la verdad Que lo ahorcaron Entonces digo Ya no puede comprarle Zapatillas a los pibes Porque un par de zapatillas Salen el 50% No sé ¿Entendés? De lo que estás pagando O más Te sale en la cuenta de luz Digo Te vienen 3.000 pesos De cuenta de luz Y 3.000 pesos Te sale un par de zapatillas Digo Como que está todo Tan 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 desordenada La vida De las personas De esta República Argentina Que En esta situación Yo creo que la gente También Y espero Y apelo Que vote por eso ¿No? Digo Que vote por decir Bueno En realidad No es que no me iban a sacar Nada de lo que tenía En realidad No es que si yo trabajo De 6 de la mañana A 10 de la noche Me va a ir bien Porque si yo estoy arriba Del taxi Desde las 6 de la mañana Hasta las 10 de la noche Y no se sube nadie Bueno ¿Cuánto mide? Yo creo que mide Entre 10 y 12 puntos Yo no creo que reste Tampoco creo que sume 12 puntos Exacto Pero con que sume 6 Alcanza para un triunfo en primera vuelta Y lo que sí sabemos Es que tal vez no le sume Más de 6 a la fórmula Pero Más o más De forma A ver Por afuera Del peronismo Tal vez el antiquillerismo El antiquillerismo Y macrimos desilusionados Pueda llegar a hacerle perder La elección al peronismo A ver si me explico Que pueda llegar a ser funcional A cambiemos Entonces No sé Digo son cálculos Claro Es calculado en mano Lo que sí Creo que el peronismo Ha quedado demostrado Con pinzas No ha quedado demostrado En provincias y municipios Es que el peronismo Tiene que ir unido Si El peronismo Tiene que ser lo más amplio Te digo Lo tomaría con pinzas Digo Porque también está después El lugar donde te ponen la historia ¿Viste? Si capaz no llegaste O capaz pasa otra cosa Y vos fuiste funcional a eso Yo no sé cuánto Digo Si Maza es lo que dice De la boca para afuera ser Digo Si se dice esa persona Que piensa en la gente Que le duele Que te habla a vos Que estás ahí Y que es tan Tan cercano A la gente Yo creo Que en esas convicciones Que él dice De la boca para afuera Si son de la boca Para adentro Yo creo Que Sergio Maza De quien estamos hablando En este momento Yo creo que Sergio Maza Se ubicaría en la historia O no Y si no se ubicaría en la historia Capaz todo lo que sale De su boca para afuera No es tan real Es una imagen Que estamos viendo De Sergio Maza Pero no el Sergio Maza Estamos ¿Me estás entendiendo Lo que te digo? Si, si Tal cual Tal cual Ojo con eso Porque también los lugares En la historia Te terminan demostrando Si sos Lo que decís De la boca para afuera Realmente lo sos Hacia adentro O si no lo sos Y sos una mera imagen De algo Y eso es la historia Chao Te juzga para toda la vida Y ahí hipotecaste El apellido de tus hijos Eso sí Bueno, Sele Te dejo con el programa Te dejo que arranquen Van a ser las 13.30 Hoy hay dos bandas Hay una nota Quiero que después de la música Analicen los resultados De las diferentes provincias Que le cuentes a la gente De La Rosa No Se Mancha Vamos a estar hablando de eso Exactamente Cómo han sido los resultados En San Juan Con Sergio Niac Que ha sido explícito En el apoyo A Alberto Fernández De trabajar juntos En un frente amplio Que ayuda a los argentinos Y me alegra Porque es un gran dirigente Sergio Niac Lo mismo con Misiones No se manifestó Pero dicen que hay un acercamiento Así que también es importante Y así tienen que pasar Con las siguientes elecciones También analicemos después Lo que ha pasado En Corrientes En Corrientes Tanto en la provincia Como en la capital En esa selección El fin de semana Pero bueno Son 11 ya las derrotas De Cambiemos En estas elecciones anticipadas Y un triunfo ¿No? Pero no, no Justo no se elegía gobernador En Corrientes No, pero no Exactamente Una cosa Digo Ya que se acerca el 7 de junio Estábamos hablando Del día del periodista Como arrancamos esta charla Diego Brancatelli Y me gusta volver al inicio Para poder Concretarlo Digo Digo Es un festín Leer los diarios El día de hoy Es un festín Porque de repente Ves a ciertos diarios Que te dicen El oficialismo De repente no estamos hablando De peronismo Es mala palabra ¿No? Como el oficialismo Se impuso A nivel electoral En los oficialismos Se impusieron Y te hablan de Corrientes Que ahí Macri aplastó Pero a su vez Vos tenés al presidente De Cambiemos De Misiones ¿No? Quien era el candidato Gobernador En la provincia de Misiones Y que perdió Por un 70% Bueno Pero además Digo Tenés al candidato De Misiones Que de repente dice No, no Estos votos son míos La elección es mía No es de Macri Pero en Corrientes Corrientes Que a cuántos kilómetros Queda Debe quedar En la otra punta ¿No? De Misiones Sí La otra punta Corrientes Muy cerquita Corrientes Que queda Muy cerca de Misiones Te dicen Ganó Macri O sea, ¿cómo es? Digo Yo la verdad Que la gente Debe tener un mareo El día de hoy Agarrando los diarios Porque es algo terrible Sí, eso le pasa Cuando te acumula La noticia De acuerdo a los intereses Eso es lo que pasa Y justo el mismo día ¿No? Pero increíble Ojalá que alguien Se dé cuenta En ese mareo Que algo raro Está pasando Pero no es Periodismo militante Ellos son independientes Exactamente Te acomodan las noticias De acuerdo a la conveniencia Después del triunfo También las tapas ¿No? Porque A ver Hubo muchas En los últimos tiempos Pero hubo una semana pasada No recuerdo Que había sido Que no lo pusieron en tapa ¿Qué fue? Entonces fue al paro Que fue De un alto tratamiento Contundente Y pusieron Que no es No es menor Tampoco Pero pusieron en tapa Lo del doctor El pedófilo Delgarra Que es un tema grave Pero tapa completa Cuando años atrás Una imagen de constitución Vacío Y por supuesto A Cristina Discutiendo las ganancias Que lindas épocas aquellas En las que peleábamos Con ganar un poco más Un poco menos Sí, exactamente Que lindas épocas aquellas Bueno, Diego Brancatelli Buen viaje Bueno, buen viaje Buen viaje, Diego Gracias por lo de buen viaje Nos estamos viendo Gracias por el aguante Gracias a Julia A vos A Gustavo Rodríguez Y te dejo Con buena música Los dejo a todos De Conexión Abierta Estudio 2 Como siempre Sexta temporada Estaremos Dios mediante Cuando Nos encontremos ahí Nuevamente Está bien Yo lo dejo Que tiene dos Muy buenas bandas Dos propuestas El día de hoy Hay una nota también Ahí pactada Hay una información Sabemos que hay Muchísimos vuelos Suspendidos Así es Pero todos Te quejan De la reprobación De los vuelos Que es cierto Que es una incomodidad Que jode Pero tenemos Para compartir La explicación De qué es lo que está pasando En ese gremio Que quieren Despedir gente Que quieren eliminar Una responsabilidad Y un cargo Que vos después Le vas a explicar Exactamente De qué se trata Por eso están En la asamblea permanente Para cuidar Las fuentes laborales No todo lo que te dicen Los medios Es como Te lo quieren hacer entender Hay una explicación De por qué hay asamblea Y por qué hay vuelos Reprogramados Entonces si les importa El laburo de la gente Y mantener la fuente de empleo Lo van a entender Si solamente quieren La comodidad Y que nadie luche O pelee por defender Sus fuentes laborales Solamente les va a joder Y van a pensar Que llegan dos horas tarde A su casa O a un compromiso Que tenían Pero eso lo van a tener De aquí a atrás ¿Está bien? Bien Diego Brancatelli Feliz día el 7 Por si no lo veo Nos hablamos antes Igual y feliz día Para todos Adiós Esto es La Rosada No se mancha Como te decía Te decimos lo que somos Somos lo que te decimos Hasta las 15 Aquí en Conexión Abierta 3, 2, 1 Nueva Atlética Día del Vidriero 10K En Berazategui El 8 de junio No te quedes afuera De una de las mejores Carreras del país Inscribite gratis Del 24 de mayo Al 7 de junio Únicamente en Berazategui.gov.ar Municipalidad de Berazategui Orgullosos de Vera Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia De Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Soy Verónica Magario Intendenta de La Matanza La inflación actual Está afectando a todos Y cada vez Es más difícil Hacer las compras De todos los días Hoy lo primero Que hace una familia Para salir adelante Es achicar gastos En La Matanza Te queremos ayudar Te llevamos sin cargo Hasta el mercado central Y también te acercamos Ferias barriales Para que te rinda Más la plata En La Matanza Te damos soluciones Llegó Super Podemos El programa De precios accesibles Si querés más información Ingresá a www.lamatanza.gov.ar Matanza Avanza Avanza La histórica obra De pavimentación De la Avenida Espora Avanza La infraestructura De saneamiento En Almirante Brown Esta obra Beneficiará La vinculación Y circulación Vehicular De miles de vecinos De las localidades De Longchamps Glew Y Ministro Rivadavia Y de toda la zona sur Del distrito Estamos realizando Junto con el pavimento Importantes trabajos Hidráulicos Para un mejor Escurrimiento Del agua de lluvia En la zona Y trabajos de iluminación Con tecnología LED Avenida Tomás Espora Juntos Lo estamos haciendo Municipalidad De Almirante Brown Todos somos Brown En Almirante Brown Estamos instalando Más de 3.000 Nuevas luminarias LED En las principales Avenidas Y calles De centros comerciales Este nuevo sistema De iluminación Que reemplaza Viejas luminarias Por paneles De tecnología LED Nos permite mejorar La visibilidad Ahorrar energía Y convertirnos En una ciudad Más moderna Y segura Juntos Lo estamos haciendo Municipalidad De Almirante Brown Todos somos Brown Un cálido sol De invierno Te invita a conectarte Con la naturaleza Con los sabores Una tierra de aventura De cultura De mágicos momentos San Juan Celebra los vínculos Venite a San Juan Chicas quieren rock Pero claro ¿Dónde más Que en la rosada No se mancha Que no te corten Mis piernas Escuchá Lo que tenemos Para vos ¿Quieren rock? Queremos Rock 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 Las heridas del amor no han llegado a un muerto Siempre fui un terco en la pasión Intentaré contarles pobres alucinaciones No muy lejos de la realidad El riesgo flor de piel en la ciudad Es moneda corriente, aquí no existen vueltos Mi amor, no me pidas que sea fe en el banco Los excesos me sientan bien aquí Deambularé por la lujuria más fiel y más siniestra Y en este ida y vuelta en las ilusiones La cortesía se filtró Y aunque el budismo y tus largas procesiones logren Capitularme la atención En el mundo he visto por demás Siempre he aprendido más de mis propios errores Mi amor, no me pidas que sea fe en el banco Los excesos me sientan bien aquí Deambularé por la lujuria más vil y más perversa Encontré a mi hada madrina aquí en el banco Le pregunté por un poco de acción Y allí nos fuimos a pasear por la aldea de los brutos Más silvestres, no Esta cultura milenaria esconde Un cofre de oro para mí Longeva sucias adicciones Son un viaje sin fin Encontré a mi hada madrina aquí en el banco Le pregunté por un poco de acción Y allí nos fuimos a pasear por la aldea de los brutos Más silvestres Lo que estás escuchando, Ignacio Dupin, que ya está aquí con nosotros En La Rosada no se mancha Ignacio es un cantante, guitarrista y bajista, autor ¿Cuánto más, Ignacio? Bienvenido No soy pianista ¿No sos pianista? ¿Batero? No, ese es mi hermano Ah, bueno, ahí, cerca, cerquita Sí, sí Contanos, Ignacio, sos de acá de Capital Soy de Capital, sí ¿Y te dedicas a la música desde? Los 14 Ah, muy, muy chico, ¿y por qué? No sé, realmente ¿Por qué no al fútbol? Siempre me pregunto Porque además me llegó de rebote Porque no tengo familia de músicos No vengo de familia de músicos Entonces, nada, mi hermano tenía 16 Que es más grande que yo Arró la batería Mi primo tocaba la guitarra y hacía falta un bajista Lo agarré y arranqué ahí ¿Y entrena? Sí, pero fue como un descarte Y después, obviamente, me recontracopé Después pasé la guitarra, después pasé a cantar Y con una influencia bastante, me comentabas recién, fuera del aire Internacional, vamos a decirle Sí, sí Porque ¿No te llama Charlie, de repente? Sí, o sea, lo recontra respeto De hecho, lo fui a ver hace poco Pero El tema es que yo arranqué muy arriba O sea, yo tenía 8 años y ya escuchaba Metallica Wow, a los 8 Pero Sí, escuchaba, no sé Las bandas de los que explotaron en ese momento Estaba Guns N' Roses Estaba ECC De hecho, mi primer disco fue ECC Live Y mi hermana escuchaba Los Stones Bueno, también una joyita del rock internacional Claro, pero yo no era consciente de que era lo mejor Las bandas, digamos, cómo nombrar a los dioses del rock Porque es como Claro Yo no era consciente No sabes cuando somos chicos El Olimpo del rock internacional Claro, después yo me di cuenta cuando Que cuando fue para acá Ah, que yo había arrancado muy arriba Entonces, pues, ¿cómo bajás? Es complicado Claro Pero igualmente No, y además Al español Porque tus letras Exacto Son en tu idioma Exacto Lo que pasa es que también Sí, como escucho bandas de acá También Yo tengo un pensamiento De cantar en inglés Si no sos De un país que habla inglés Es medio que se van a Se van a dar cuenta No me parecía sincero Cantarlo Claro Hoy recién ya A esta edad Puedo cantarlo Como el inglés Estás cantando en español Que te hace la versión Y esa cosa Y te molesta Sí, de repente que meten un palo Entonces Me parecía que era Era no hacer un producto No solo sincero Sino que no me iba a salir bien Entonces Dije, bueno Hagamos influencia de afuera Y hagámosla en español Algo así Como para nosotros ¿Te podemos escuchar? Así arrancamos con un tema En acústico Y empezamos ¿Qué tema vas a hacer? Barbie Superstar Es uno de los temas Del nuevo disco Que salió el año pasado Finales Y nada Dice así Dale En la infancia Se adueñó De vil clamor Adolescente Un universo Ilustre en la TV Su carisma singular Tan peligrosa Tan peligrosa Incandescente Capaz de enamorar Sin pestañear Barbie Superstar Barbie Superstar La línea de endeble La línea de endeble En el fondo del bar Un arrebato a la moral Tan envidiable a las sapientes De mordida De mordida profunda De mordida profunda Y letal Barbie Superstar Vestida de blanco Lo esencial Es invisible A los ojos De los dos Nuestros encuentros Tan sublimes Barbie Superstar Barbie Superstar En cualquier lugar La fama quizás La haya arrodillado Siempre Su alma cedió Ante el mejor postor Al mi Superstar La línea mimada Endeble del fondo del bar Vestida de blanco Siempre La línea mimada Endeble Peligrosa Incandescente Respirando Tanta nieve En cualquier lugar 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 Bien Bueno, estamos transmitiendo en vivo Por la cuenta De arroba La Rosada No se mancha En Instagram Díganos Desde dónde nos Están saludando Así los vamos Mencionando Bueno Ignacio Dupin Lo voy a presentar Porque Antes de la transmisión Esta en vivo No lo había presentado Ignacio Es de acá Es porteño Estamos mandando un saludo Y vamos a continuar Aquí En conexión abierta Vamos a guardar Muy bien Ignacio Contame De tus proyectos La Logia De los insensibles Qué nombre Ese es el primer disco Que saqué Hace unos Ocho años Más o menos Tenía varios problemas En ese momento Pero Algunos Es un disco Yo quiero mucho ¿Problemas de qué tipo? Técnicos No Emocionales Diría yo Hay una edad La de los 27 28 En que uno Tiene que empezar A tomar ciertas decisiones O terminar De hacer O ciertas cosas Que Uno esperaba Que podía O que Que iba a lograr A una determinada edad Y por ahí no pasan O ideales Claro Para mí Hay un choque de mundos Es una edad Complicada Algunos dicen que son los 30 Para mí Los 40 Exacto Y es un disco Que yo quiero mucho La verdad Y nada Tuvo una muy buena crítica Y ahora lo voy a relanzar En Spotify Pero en septiembre Todas tus canciones Las escribes vos Sí Y primero la letra Es una dictadura Muy bien Pero primero la letra Después la música No Música primero Y después la letra Con la música Veo más o menos Por qué me genera Para escribir El sonido Exacto Yo no lo puedo creer O sea yo vengo Por supuesto Del mundo de las letras Entonces a mí me parece Que en realidad Siempre manda lo que se dice Quiero escribir Me pasa esto Bueno Pero que ¿Cómo te lleva el sonido A escribir? Claro Yo por ahí Hay veces que digo Bueno me gustaría Escribir de esto Y si es una cosa Un poco oscura Utilizo tonos menores Y si es un poco Generalmente lo hago así Y a veces tengo Una música Y digo ¿Qué me suena esto? Y pienso O que hice O que ¿Qué te pasó? Sí O que me pasó Como latidos Digamos Sí Pero también Escucho He escrito No todo lo que yo escribo Habla de mí en sí También he escrito Historias de amigos O historias que No sé Que he leído En los diarios Y también escribo En primera persona Poniéndome en su lugar O mirando de afuera también ¿Y lo compartís Con esa musa Inspiradora? O simplemente Nunca digo Nunca explico las canciones Absolutamente nunca Justo a mí me viene Porque Realmente Explicar las canciones Es matarlas De alguna manera Guau Qué título Sí porque Si vos Muchas veces me pasó Que yo escribí una canción Y me decían Che ¿Y de qué habla esto? Y yo les decía Cuando era más chico Esto Y ellos Ah porque yo pensé Y me daban una devolución Muchísimo mejor De lo que yo había pensado Claro Entonces dije ¿Sabés qué? No explico más Porque si no estoy privando Cuando me dicen Esas cosas Que están buenísimas Cuando sos músico Y que te llenan Te llenan realmente Entonces Después Ese es el primer factor Y el segundo factor Te diría que es Muchas veces escribí cosas Que pensé que hablaban De una cosa Y hablaban de otra cosa Con el tiempo Me di cuenta Que eran letras Medias subliminales Que yo decía Esto suena lindo Pero Parece que estás diciendo Otra cosa Sí Le encontrás otro sentido Cuando pasan los años Como tenés Viviste otras cosas Bueno La comunicación siempre es eso Siempre es ese desfase Entre lo que uno produce Al emitir Y lo que el otro Exacto Decodifica Al recibir ¿No? Sí En ese desfase Ahí está la comunicación Y de alguna forma Yo creo Esto es por cuenta mía Cantar Es comunicar también Sí Pero por supuesto Este Y nada Yo tengo Como tres facetas Porque como tengo Tres bandas Ninguna se parece a otra Estas son más canciones De autor Es tu proyecto personal Ignacio Dupin Exacto Y después está 98 círculos Exacto Y Me está faltando La otra banda Anzuelos Anzuelos Esa es la que Mi banda Digamos Que estuve mucho tiempo ¿Esa es la que Compartís con tus hermanos? Sí Y con mi hermano También toco 98 círculos Ah bueno Me lo llevo Te lo llevo ¿Sabes lo que es difícil Conseguir? ¿Cómo se llama tu hermano? Vamos a mandarle un saludo Matías Matías Dupin No No Perdón Y Dupin es artístico Ah O sea que No estamos hablando Con Ignacio Dupin No Dupin es artístico Bueno ¿Podemos decir el apellido? No No Bien ¿Y por qué? Y si no Estamos mandando el personal Bueno acá vamos a preguntar todo Ah o sea que también es la interpretación Que nos queda Por supuesto Bueno te podemos escuchar de nuevo así Dale Después volvemos Hablamos un poco más de De fechas De discos De Del género ¿Qué género tocas? Y yo podría decirse que Solista es más folk rock Esto es Sí Es folk rock Ahora vamos a hacer Si quieren unas Anzuelos Que es un folk rock Algunas Viste Algunas canciones que comparto con Anzuelos Podrían ser solistas Quiero que vengan Anzuelos Al programa Quiero que vengan Anzuelos Quiero que vengan 98 Círculos Hoy estamos con Entre comillas Ignacio Dupin Entre comillas Ignacio ¿Es nombre real? Sí Bueno pero me gusta El nombre artístico A un proyecto Bob Dylan No se llama Bob Dylan Ah Bien Se llama Robert Zimmerman Claro Sí sí es cierto Enrique Umburi No se llama Enrique Umburi Ah bien Ahora me va a decir Todos los nombres artísticos Del rock internacional Y ya está Entonces claro Ignacio Dupin ¿Qué tema vas a hacer? En la eternidad se llama Dale Este es uno de los temas profundos Líricamente no va a tener nada que ver Con el anterior Bueno Dale Lo escuchamos Conectar con la realidad Conectar con la realidad Cada uno es un enigma La humanidad La humanidad Somos ciegos a la hora de actuar ¿Por qué no miramos más allá? Enciende las luces No quiero escuchar Las lluvias Que inundan memoria la oscuridad Nunca entenderemos el mundo tal cual Depende de cada visión Un crucigrama infinito A los días del hoy Siempre tan ajenos a la soledad Como un martirio esencial Llenamos un vacío imposible de ahogar Oh, 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 oh El tiempo nos da que pensar ¿Por qué no intentas controlar? El destino incierto nos hace temblar Deja allá las varijas de ayer En la eternidad Eh, 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 la eternidad Oh, 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 eh, 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 la eternidad ¿Sabes que escuchaba recién este tema? Sí, en la eternidad ¿Cómo me dijiste que se llama? En la eternidad En la eternidad Y yo viajo mucho en tren No sé si les pasó Y bueno, por ahí también puede salir el sonido de la armónica Pero me da mucho como a música de viaje Sí, 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 es rutero el tema Es de ruta, ¿no? Sí ¿Sos de viajar? ¿Has viajado? Sí, 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 por suerte sí He viajado mucho De hecho ahora me vuelvo a ir en un mes Pronto, pronto, ya Si lo necesito es como ¿Sabes lo que necesito? Para recalcular y acomodar ideas Psicológicamente lo necesito Porque si no me vuelvo a loco Hacen muy bien viajar Así que todos los que quieran invitarnos a un viaje Ya saben Dejo el celular Claro, ahí es un drama Pelota En serio ¿A dónde viajas en un mes? Me voy a Europa A Rusia Acá no me Voy a estar en Rusia Lejos, lejos Como aquí en... Lejos Rusia, wow ¿Es la primera vez que vas? Sí, 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 sí Acá tengo a mi amigo que estuvo ahí Me dijo Andá a visitar a mi amigo Vamos a visitarlo Diego Brancatelli ha estado en Rusia En tiempos de mundial Diego debe tener mundo Sí, sí Bueno, de hecho tiene un programa que es Branca De viaje Así que sí Le encanta viajar Y contame Bueno, y viajaste Imagino que la música La guitarra se va con vos No No, ¿cómo que no? No, sí llevo libreta para escribir y todo Bien Lo que pasa es que es bastante engorroso Llevar la guitarra Estar todo el tiempo Es un problema en los aeropuertos Sí, es un problema en los trenes Igualmente tengo como A futuro Espero no tan lejano Viajar para tocar Lo quiero armar Ya me han invitado a un par de lugares Pero Bueno, ya podés pedir una guitarra igual Sí Sí, sí, sí Lo que pasa es que también me sirve para desconectar con cualquier cosa Bien Apago todo Bien Y respecto a Estados Unidos Tenés muchas canciones que veo con títulos en inglés Exacto Con lugares He estado Sí, en Estados Unidos también me gusta ir Sobre todo a la costa oeste Y también Digamos En este estilo Los grandes maestros están allá Digamos Dylan Tom Petty Bruce Pring Tegulina Son como los Del estilo Claro Viene de ahí El folk rock Viene de Estados Unidos Entonces es como que Que después también lo agarraron muchos ingleses ¿No? Digamos Pero Hay que caminar sus calles para sentirlos O se puede desde Hablemosle Al niño De 14 años Me dijiste que empezaste a Sí Al niño de 14 años Ignacio Sánchez Vamos a ponerle un apellido No, no Vamos a hablarle al niño Ignacio Sánchez De 14 años Que está agarrando su guitarra Sí Y teniendo sus primeras influencias Sí Hay que caminar Las calles de Bob Dylan Las calles de Estos grandes de la música Para poder Sentirlos Respirar su aire Quizá No O también se puede desde un cine Sí Eso depende de cada uno Yo creo que Está bueno Cuando vos Te conectás con un artista Ir a los lugares Y ver Yo lo necesito Para hacer canciones Digamos Hay gente que no Bien Eso depende de cada uno Pero Quizás está bueno Cuando viajás a Estados Unidos Ah Mirá acá Esta calle Como es cultura de la música Vos aprendés un montón de cosas Que después las ves cuando viajás Claro Y eso es fuerte Bueno La típica foto De Siguiendo el cruce de calle De los Beatles Ah Sí Claro O sea Bueno Es como Es decepcionante Yo igual No sé Sí, sí, sí Lo sé Lo sé Pero digo No sé cuánto de los Beatles Vas a tener ahí Porque ya No sé Millones y millones de personas Se sacaron fotos ahí Entonces ya El oxígeno que tuvieron los Beatles Ya está consumido Sí, además Uno se imagina cuando ve esa etapa Que es una calle tranquila Que es una calle De un barrio tranquilo En sí El barrio es muy lindo Pero es un quilombo Te pasa No es que los autos pasan Pasan un montón Sí, sí, sí Y hay mucha gente Entonces Y todo el mundo se quiere sacar la foto ahí Y te quieren pisar Pisando las dos partes blancas Exactamente Exactamente Da cuatro Da cinco Da veinte Y tampoco podés sentar al estudio Porque ahí estaría bueno Si hubiese visitas guiadas Imagínense que en Avenida Corrientes Esté todo el turismo Queriéndose sacar una foto Cruzando ahí Ya nos pasa con el obelisco igual Que de repente Corrientes ahí Un poquito adelante y atrás Está todo el mundo ahí Con el obelisco atrás Exacto Yo creo que nunca me saqué una foto Con el obelisco Y eso que soy de la provincia De Buenos Aires Pero nunca me No sé Yo me he sacado Yo me he sacado Cuando Independiente salió campeón Hace poco Bueno, pero estabas Por otra situación Claro, pero con el obelisco de fondo Como turista, ¿no? Claro Claro, la gente de Jujuy Que nos esté escuchando Nos debe estar diciendo De esta partenia De parquería Yo soy de la provincia de Buenos Aires Repito ¿De dónde? De Bellavista Pero, bueno, digo Es esto Y contame un poco de escenarios Que has caminado Hablando de lugares donde has Y con Anzuelos hemos tocado En varios de los conocidos En el border Y se hemos tocado En el Roxy Live En el momento de los arcos También En el Flores también Sí En el de los arcos Tocamos muchas veces Se tiene mucho aroma dividido Sí Bueno, eso me gusta mucho En los arcos Que no existe más Lo extraño de Roxy En los arcos No sé si has llegado a ir No, no, no Llegué Era un gran lugar Soy muy joven Era un gran lugar Esa me tomo muchas veces Pero sí Está bueno Cuando tocas en lugares así ¿Y soñas con algún escenario Que todavía no hayas pisado? Y sí Siempre, bueno Me encantaría tocar en obras Obras Cemento no existe más Ese sería el primero ¿Sí? Sí Cemento yo cuando era chico Iba a ver las bandas ahí Iba a ver ataque Era mutación en ese estilo Sí Iba a ver ataque A dos minutos Iba a cemento Y cemento para mí Es como El CBGB Digamos El No sé Cómo decirte El 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 templo Para mí El templo Sí Y hay lugares del rock Porque encima Después de ahí Las bandas Iniciaron todas las grandes La renga Los redondos Todos empezaban ahí Ataque Y después cuando Llegaban y lo llenaban Y pasaban a obras Que era dos veces Llenar cemento Ah, mirá No tenía ese dato Númerico Sí Ignacio Fechas Contame Fechas Donde te encuentran En las redes sociales Vamos a ver Redes sociales Ignacio Dupin Instagram O Facebook Bien Están todos mis discos En Spotify ¿Twitter? No tengo Twitter Bueno Tarea para el hogar Acá Desde La Rosada No se mancha Vamos dando órdenes A las bandas Tarea para el hogar Bien Bueno Voy a generar un Twitter Va a ser Arroba Ignacio Dupin En Twitter Claro Después este ¿Qué más me perdí? Fechas 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 Estamos tocando Con los 98 círculos En Moonrock El 15 de junio Que es sábado Y Solita Y Solita toco el 21 Semana corta esa ¿No? Es la del 17 Ah no La siguiente La siguiente Sábado siguiente Hay un feriado Entonces El jueves es Y yo toco el viernes No, no, no Hay un feriado El lunes El día 17 Por el paso De la inmortalidad De Güemes De Güemes Y el 20 Feriado Por la bandera Exacto Por supuesto Por Manuel Belgrano Pero el 17 El lunes Siguiente Vos tocas el sábado Me dijiste Toco el 15 El 15 Bueno Fin de semana largo Ideal para un día La noche Despejarse Y escuchar rock Y después toco Acústico Solista El 21 Que es el viernes El viernes Ahí Entre feriados Sí En un lugar Se llama Santo Vega Es un bar de Palermo Que está muy bueno ¿Dónde queda? Creo que es Sí En Iseto Vega Y Carranza Bien Bien ¿Horario? 22 horas Bueno Perfecto Y con los círculos Es también 23 horas Es Juncal Ahí sí que No estamos Un cal entre Callao Y Rodríguez Peña Bueno Los círculos Tendrán que venir A promocionar su fecha Igual Y Anzuelos también Bueno Y Anzuelos también Me parece perfecto Bueno Ignacio Muchas gracias Te vamos a despedir Con un tema de disco Y bueno Y seguirá sonando aquí En La Rosada No se mancha Buenísimo Muchas gracias Hasta las 15 Pasó por aquí Ignacio Dupin Todavía no nos seguís en Twitter ¿Qué estás esperando? Acá en Arroba La Rosada Radio Te vas a enterar Lo que otros No te cuentan La filosofía Del consumo En plena ebullición El carrusel De los excesos Tus pasadizos Y grietas Me invitan A la perdición Te canto Por aquellas Almas huecas Anhelando La destrucción Que vagan Por tus calles Que irradian Arte y pasión Con tus delirios De grandeza Rosas La magia En toda prohibición Será que nunca Eres ajena A toda diversión Así es Goleboy Filmografía Filmografía En los rincones La tenue brisa Descarnada Para la ocasión Un golpe De lo más certero Dios al día Inquietante Y tibia Seducción Te canto Por aquel mendigo Surcando La senda Del perdedor Te canto Para que no Expires En mi corazón Tu oscuridad Nocturna Siempre Bordeando El caos De la indefensión Tu lógica Me consta Es lejos De toda razón Así es Goleboy Así es Goleboy Así es Goleboy El sol Se esconde Por las colinas De los montes Desde el downtown He visto al west Veo tu nombre La sincopada Eterna música De los pobres Las estrellas Del buleboy De una época Mejor Así es Goleboy Así es Goleboy Así es Goleboy Así es Goleboy Así es Desde la Municipalidad de Villa Gesell les contamos que han presentado el programa turístico Escapadas Oñadas Durante la mañana de hoy la Municipalidad de Villa Gesell presentó el programa de beneficios impulsado por la Secretaría de Turismo Escapadas Oñadas con importantes promociones y descuentos turísticos Así es para que te puedas escapar un ratito aunque sea a la ciudad de Villa Gesell hermosa ciudad cerca del mar En el evento participaron el intendente Gustavo Barrera el jefe de gabinete Cristian Angelini el secretario de Turismo Emiliano Felice y la directora de gobierno Gabriela Carignano entre otros funcionarios También se acercaron a la presentación varios prestadores turísticos emprendedores y vecinos de la ciudad Durante el lanzamiento se escucharon las palabras del jefe comunal quien destacó que el programa no solo apunta a romper con la estacionalidad turística sino que también a incentivar el consumo interno ya que las distintas promociones además pueden ser utilizadas por los vecinos de Villa Gesell Luego Barrera resaltó que se trabaja desde lo público para atraer a la mayor cantidad de turistas posibles Tenemos que encontrar oportunidades y aprovecharlas para hacer atractivo nuestro destino Esto agregó el intendente de Villa Gesell Posteriormente el secretario de Turismo explicó el funcionamiento de Escapadas Sonidas y remarcó que es el comienzo del mismo y a medida del programa que se desarrolle se continuarán agrandando más prestaciones y servicios Felice señaló al flamante programa como un hot sale que busca incentivar y apoyar a los productores turísticos que apuestan y siguen abiertos durante todo el año Durante el evento se hizo una entrega de reconocimientos a distintos balnearios y paradores de playa para continuar con el servicio durante todo el año siendo ellos uno de los primeros prestadores que reciben al turista Cabe destacar que el programa va a funcionar entre el 1 de junio y el 30 de septiembre para potenciar al destino durante la temporada baja Ya se adhirieron más de 20 firmas hoteleras gastronómicas y comerciales En el sitio www.gesel.tur.ar están publicadas las distintas promociones y descuentos de cada convenio Al finalizar esta jornada del día de hoy se llevó a cabo la firma de estos convenios así que ya es un hecho y se compartió un desayuno entre los presentes Escapadas soñadas en Villa Gesel Desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre Villa Gesel te propone Escapadas soñadas El programa de beneficios que te brinda 3x2 en alojamientos 2x1 en gastronomía y cervecerías artesanales y promociones de hasta el 50% Escapadas soñadas Entérate de todo lo que podés disfrutar en www.gesel.tur.ar Villa Gesel es querer volver Los quiero para la liberación Los quiero para la historia Los quiero para el trabajo Los quiero para la patria Los quiero para estudiar Los quiero para vivir Los quiero mucho Estremece tu presencia en cada rincón de esta tierra Parte de tu voz es la historia La memoria de mil nombres Mil motivos es tu voz La libertad La fuerza de este canto allí la ves ¿Por qué no andé mentir no si está escrito en la pared? Tal vez el sur nos guíe junto a los que no están Capitana del pueblo es tu voz la libertad Capitana del pueblo es tu voz la libertad Porque ves estúpida es la sangre derramada en este suelo Nuestra dama es la esperanza nuestra rama es un soldado Este amor ha transformado la pasión en convicción Diego Diego Brancatino La fuerza de este canto allí la ves ¿Por qué no andé mentirme si está escrito en la pared? Tal vez el sur nos guíe junto a los que no están Capitana del pueblo es tu voz la libertad Capitana del pueblo es tu voz la libertad Frente a frente de esta carne no comerán Buitre a buitre tu tacuara casarás Somos viento un grito sin final Capitana del pueblo es tu voz la libertad Capitana del pueblo es tu voz la libertad es tu voz la eternidad Estás escuchando La Rosada no se mancha El puerto de Buenos Aires y un proyecto inmobiliario que puede dejar a 3.000 familias en la calle Los trabajadores portuarios se encuentran en estado de alerta y movilización Esto se debe a que en la actualidad se cuenta con 3 de los operadores más importantes del mundo y el proyecto define que para la próxima licitación quede solamente uno Esto generaría un monopolio y va a dejar a una empresa extranjera el 70% del comercio exterior del país Se trata de la firma PSA del estado de Singapur El proyecto inmobiliario denominado Puerto Madero 2 involucra a nombres como Calcaterra Caputo y Mortola El mismo fue aprobado sin pasar por las cámaras correspondientes y pone en peligro el puesto de trabajo de 3.000 familias Vamos a hablar con Daniel Maciel delegado en representación del sindicato de grincheros y maquinistas de grúa móviles del puerto de Buenos Aires Daniel Celeste Mainetti te saluda Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Celeste y a toda la audiencia Gracias Daniel por el contacto queremos saber cuál es la situación hoy de esta situación ¿no? Estamos hablando de 3.000 familias Como bien lo resumiste Celeste sí obviamente y más también porque hablamos no solamente de los trabajadores directos portuarios aquellos que manejamos grúa aquellos que hacen el trabajo de esquiva de apuntadores de capataces sino también de todas las empresas que es satélite del puerto los trabajadores de limpieza de más tranza los compañeros de seguridad los compañeros fuera de convenio que no están contemplados dentro del pliego de licitación los compañeros de los comedores los fleteros despachantes de aduana es un mundo que renuclea el puerto de Buenos Aires en el cual está salgando más de 5.000 familias tranquilamente porque un trabajador atrás tiene una familia ¿verdad? ¿Y por qué no por qué están en peligro digamos o sea no hay forma de que quizá esto continúe y tengan otros nombres o van a derribar todo a la parte del pueblo? Mirá nosotros como trabajadores y yo sobre todo como guinchero nosotros estamos de acuerdo que el puerto de Buenos Aires se tiene que actualizar se tiene que modernizar obviamente como te decía antes yo manejo máquinas que son al día de hoy son obsoletas que a mí me generan un perjuicio en cuanto a la salud soy el primero que quiere que llegue maquinaria nueva pero ¿qué pasa? queremos que sea con los trabajadores adentro y no que seamos la variable de ajuste para achicar el puerto de Buenos Aires a un solo operador portuario como bien dijiste vos que se queda el 70% del comercio exterior del país que nuestros pequeños medianos y grandes productores tengan que negociar solamente con una terminal generando este monopolio en la ciudad autónoma de Buenos Aires nosotros lo que decimos que se modifique el puerto pero que vayan los pasos como deben ser dados un dirigente de la FEMPIN lo dijo bien en claro yo vivo en un departamento y vos me estás ofreciendo uno nuevo primero hace el nuevo y después tirar abajo el viejo es lo que queremos en el puerto el proyecto contempla un relleno ganándole al río terreno ganándole al río con el relleno que fue el paseo del bajo y ahora vas a hacer donde van a tener las tierras que con esto harían la terminal exterior que es la que figura en el proyecto terminen el proyecto terminen la terminal exterior que sea operativa y después mudémonos pero para esto eso contempla recién en el 2030 que estaría terminado pero ¿qué pasa? en el 2020 ya cambiaría que hay un solo concesionario y el 2 de octubre ahora del 2019 abrirían los sobres que es lo que nos preocupa y nos llama mucho la atención la rapidez con que se manejó esto tiene el miedo que 25 días después se queden sin el poder sin ser gobierno por lo visto ¿y por qué involucra vos decís a Calcaterra? contanos un poco más de este vínculo Caputo Mortola Gonzalo Mortola es el interventor de la Administración General del Puerto de Buenos Aires está designado él eligió a dedo la empresa que formuló los pliegos la empresa Indra él dice que es la mejor en cuestión al puerto el armado de los pliegos yo no sé yo no voy a poner tela de juicio si es así o no pero creo que tiene que haber un proceso también licitatorio para que las empresas formuladoras de pliegos que sepan del ambiente portuario puedan presentar sus proyectos y que gane la mejor en cambio en esta situación la eligieron a dedo y la empresa te digo decidiendo con este proyecto que queden dos terminales full container una terminal interior y una terminal exterior seguramente basándose la ley antimonopólica del país y porque también tenemos en la plata un puerto moderno que está preparado para funcionar entonces chicaría de las tres terminales que hoy están en Buenos Aires pero este señor Gonzalo Mortola junto con el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich entre gallos y medianoche y vas a saber por qué millones de motivos habrá sido decidieron que quieren hacer la terminal ¿por qué aparece Ángel Ocalcaterra? porque quieren correr el puerto hacia el norte del relleno que yo te hablaba dejando lo que hoy es todo el puerto de Buenos Aires librado para empezar a levantar el edificio ellos lo que quieren es que ahí estamos hablando del puerto Madero 2 el puerto Madero exactamente el sueño del muchacho de este morto que llegó que llegó al puerto como un paracredista no tiene la menor idea de lo que es el puerto dicho por el mismo ellos lo que vieron es el valor de los metros cuadrados del predio donde están hoy las terminales portuarias ellos vieron que haciendo edificios sirve mucho más que dejando contenedores ¿por qué? porque el puerto a nivel nacional y ellos saben que la ciudad fue muy fuerte levantando edificios la recordación es para la ciudad Sí, con las mismas garras digamos miran lo que es la Villa 31 en Retiro Exactamente que la están urbanizando vos fíjate que es la única Villa que la están urbanizando ¿por qué? porque ellos están con el proyecto Cuartier Retiro donde está el viejo hospital ferroviario ya están edificando un proyecto que sale 10.000 dólares el metro cuadrado ¿qué van a ponerle una Villa en frente? No, entonces por eso están urbanizando están improlijando para que sea accesible la llegada de interesados al proyecto pero bueno te decía también ¿por qué también hablamos del proyecto inmobiliario? Ya lo del Paseo del Bajo que ahora está por todo lado nosotros lo venimos denunciando que hubo un direccionamiento para que Angelo Calcaterra se quede con la mayor parte de la obra y por lo visto no la hizo muy bien tampoco ¿qué nos está pasando? vos nombraste antes en la previa el tema de la empresa está PCA PCA como dijiste bien vos es del estado de Singapur poca actualidad en el mes de diciembre de diciembre del 2018 el amigo el presidente Nicky Caputo llegó como consul a Singapur lo primero que hizo fue juntarse con esta parte del estado de Singapur dedicado al servicio portuario de PCA que ya opera en el puerto del OXUR en la empresa ExoGAM entonces ahí hablamos nosotros de un monopolio de un oligopolio entre las líneas navieras Merck y MSC que nos preocupa claramente donde hoy son tres terminales no vamos a entrar todos los trabajadores en una sola terminal que es la mayor preocupación que tenemos la realidad nosotros no defendemos ninguna empresa extranjera no defendemos a nadie defendemos solamente los puestos de trabajo queremos continuar siendo trabajadores que se nos respete la condición de trabajo que se nos respete nuestra carrera como maquinistas como los compañeros apuntadores como los compañeros María Mercante lo único que queremos es esto que sea con los trabajadores adentro pero bueno están encaprichados se ve que están involucrados y comprometidos a entregarle esto a un solo operador para que los terrenos queden liberados y así puede desarrollar el sueño de Mauricio Macri que es Puerto Madredó y en ese caso hay alguna esperanza de que muden al puerto donde ustedes están actualmente a otro lado no, no, no o sea no entra la posibilidad de que por lo menos los traslade con lo que implica digamos que igual es una forma también de despedir porque si vos trasladás ese puerto no sé a 60 kilómetros sí la verdad que ahora lo que pasa Celeste es que el puerto de Buenos Aires tiene más de 100 años ahí porque es un lugar estratégico es la puerta al mundo de la república no está ahí porque un trasnochado decidió poner el puerto en la ubicación en que está el porteño se le dice porteño por el puerto el puerto de Buenos Aires está en el lugar justo y preciso para que nuestros productos nuestras riquezas salgan al mundo por eso nos parece también una locura que se la dejen en manos de un operador extranjero que nuestros como te decía antes nuestros pequeños medianos y grandes productores nuestras empresas nuestras pymes que desarrollan productos que se los quieren enviar al mundo tengan que estar de rehenes de la decisión en cuanto a tarifa en cuanto a tiempos de una empresa extranjera no nos parece lógico nos parece que es una locura el señor Morto la dice que en verdad hay competencia con el puerto de Zárate con el puerto de La Plata con el puerto de Dosur pero es una mentira total primero porque no tiene las mismas condiciones pero como te dije antes el puerto de Buenos Aires está en un lugar estratégico aquellos productores vos imaginate que tengan que traer los productos para el lado de la ciudad van a dejar su contenedor en Zárate y después el traslado que sobrecosto que significa traerlo en camiones claro es una locura y respecto a eso contame un poco cómo están organizados cómo se iban a movilizarse si están hablando con alguien del Estado me imagino que no igual pero sí, sí nosotros fuimos golpear las puertas nos recibió el senador Pino Solana junto con su asesor el sobrino el Damián Solana nos atendió Camago Espino la que él es de la bicameral de transporte es el presidente tenemos a punto el compromiso de no ver recibir Victoria Donda Mayra Mendoza tuvimos contacto ya con Walter Correa también diputado de la Nación todos de la oposición todos de la oposición es que la verdad lamentablemente porque también nos quisimos contactar con Elisa Carrió que creemos que dentro de todo podemos llegar a tener un diálogo y que nos puede llegar a comprender nuestra situación pero no tuvimos respuesta porque después del resto son todos del Cardenal Newman y no no le pasa por la cabeza poder recibir a un simple trabajador o un simple hijo o un obrero para ello nos desprecian entonces por eso nosotros queríamos llegar aunque sea a Elisa Carrió creíamos que era una de las posibilidades pero bueno como te dije antes no llegamos por más que tratamos enviando mensajes todos no tuvimos respuesta ¿Y cómo es la vida de un trabajador portuario? contanos qué significa ese empleo Mirá lo hacé tu casa yo calculo que vos donde estás en este momento es porque es una vocación que te llevó que te gusta el ser portuario es lo mismo vas con ganas de trabajar te desarrollás te perfeccionás somos personas que nos gusta no tenemos cumpleaños no tenemos bautismo no tenemos día de la madre no tenemos día del padre nosotros solamente paramos el primero de mayo el día del trabajador porque hasta los días 25 de diciembre y primero de enero si hay un crucero que tiene que estar par tenemos trabajadores operando la vida del trabajador es abajo del agua con frío con calor es una amistad somos cinco greños que nucleamos que estamos en la actividad portuaria directa los estibadores bajo el sindicato del Zupa los apuntadores con el Seamara Marina Mercante los guincheros como si yo y Capatace y convivimos en un trabajo de equipo que junto con los compañeros fuera de convenio también un trabajo de equipo para sacar adelante como te dije antes la riqueza de nuestro país pasa por nuestras manos digamosle a nuestra audiencia digamos respecto a esto que los horarios de ustedes vos bien decías solo paramos el primero de mayo están muy atados a las 24 horas de este país digo están atados a las 24 horas del día muchas veces son muchas horas además de corrido ¿no? sí, sí ¿qué promedio de hora trabajan por día? por suerte hemos conseguido a través de nuestro convenio colectivo de trabajo ir achicando yo cuando entré en el puerto trabajamos 16 horas corrido hoy tenés un máximo de 12 horas pero la jornada normal es de 8 bueno 12 es un montón dejame aprovechar justo el espacio que me das en cuanto me hablaste de la vida del trabajador portuario porque este señor Gonzalo Mórtola junto con los troll el ejército de troll de Marcos Peña se dignó a través de Twitter sobre todo a decir que somos barra brava que somos patoteros que somos mafiosos y la realidad atrás tenemos como antes tenemos familia nosotros el año pasado estuvimos en un procedimiento preventivo de crisis en una de las terminales y armamos una carpa durante 42 días en la puerta de las terminales defendiendo 159 posibles despidos que conseguimos evitar y ahí estaban nuestros hijos pasamos el día del niño ahí pasamos el día del gremio precisamente el nuestro el guinchero con nuestras familias nosotros somos laburantes somos trabajadores y mucha familia me consta me consta mi suegro un padre para mí trabajaba en ese rubro y hay mucho de eso hay mucho yo lo he visto con mis propios ojos irse llegar una hora antes al trabajo para hacer el cambio de horario digo de esto estamos hablando de este laburo de tipos que llegan una hora antes a trabajar para hacer el cambio de turno y contarse las novedades con sus compañeros y eso ahora no se las paga nadie y se van una hora después y se van una hora después somos personas los maquinistas que llegamos una hora antes y por ahí media hora media hora antes salimos a limpiar nuestros equipos nos gusta como te dije antes somos personas que convivimos con el camionero y le cuidamos también los golpearlos cuidar los equipos porque es nuestra fuente nuestra herramienta de trabajo por eso duele y molesta tanto que un funcionario público más allá de que uno tenga o no tenga la misma ideología política trata a un trabajador como un delincuente como un barra brava simplemente por defender su puesto de trabajo yo tengo mi papá era portuario mis hermanos fueron portuarios por hoy se decantan en el sorruro tengo una familia portuario pero es un gran porcentaje dentro del cuerpo y la vida y adentro de generaciones exactamente exacto vimos morir compañera delante de nuestros ojos porque también es un trabajo muy duro muy arriesgado así es imagínate yo manejo una grúa 24 metros de altura tenemos compañeros que van mucho más arriba solamente para desplavar los contenedores y ahí si tenemos un accidente o quedamos paralíticos o quedamos bajo tierra la vida no te la devuelve nadie Daniel quedamos en contacto con vos por supuesto contá con nuestra producción ante cualquier novedad queremos saber qué es lo que pasa queremos estar bien atentos a este tema porque debemos darle difusión por lo menos nosotros desde nuestros pequeños lugares en estos momentos son los que tenemos la obligación de estar junto a ustedes desde ya el agradecimiento no solamente mío sino que todos los trabajadores del puerto de Buenos Aires por el espacio celeste a la producción y muchísimas gracias como te dije antes porque por dejarnos también hasta poder sacarnos un poquito esta bronca que tenemos adentro que necesitamos que la opinión pública sepa lo que estamos viviendo porque lo más probable al ritmo que vamos que dentro de poco nos vean en las calles luchando y viste yo entiendo que a la gente le molesta a veces un corte de calle pero por lo visto en este país es la única forma que te presten atención los funcionarios nos gustaría hace dos años que venimos planteando entregando cartas pidiendo audiencias nos gustaría que sea diferente que nos reciban que entiendan y que solucionemos esto pero lamentablemente en este país si no cortás la calle si no armás un poquito de lío nadie te recibe bueno es entre todos entre todos ya es año electoral por suerte y tenemos que cambiar este rumbo con todo muchísimas gracias fuerza muchas fuerzas Daniel gracias Daniel Maciel delegado de base en representación del sindicato de Grincheros y Maquinistas de Grúa móviles del puerto de Buenos Aires 3.000 familias en peligro y te lo contamos aquí en La Rosada No Se Mancha no te pierdas el próximo bloque ya seguimos con La Rosada No Se Mancha con Diego Brancatelli Prueba Atlética Día del Vidriero 10K en Berazategui el 8 de junio no te quedes afuera de una de las mejores carreras del país inscribite gratis del 24 de mayo al 7 de junio únicamente en berazategui.gov.ar Municipalidad de Berazategui Orgullosos de Vera Soy Verónica Magario Intendenta de La Matanza La inflación actual está afectando a todos y cada vez es más difícil hacer las compras de todos los días Hoy lo primero que hace una familia para salir adelante es achicar gastos En La Matanza te queremos ayudar Te llevamos sin cargo hasta el mercado central y también te acercamos ferias barriales para que te rinda más la plata En La Matanza te damos soluciones Llegó Super Podemos el programa de precios accesibles Si querés más información ingresá a www.lamatanza.gov.ar Matanza Avanza En Almirante Brown estamos instalando más de 3.000 nuevas luminarias LED en las principales avenidas y calles de centros comerciales Este nuevo sistema de iluminación que reemplaza viejas luminarias por paneles de tecnología LED nos permite mejorar la visibilidad ahorrar energía y convertirnos en una ciudad más moderna y segura Juntos lo estamos haciendo Municipalidad de Almirante Brown Todos somos Brown Avanza la histórica obra de pavimentación de la Avenida Espora Avanza la infraestructura de saneamiento en Almirante Brown Esta obra beneficiará la vinculación y circulación vehicular de miles de vecinos de las localidades de Longchamps Glew y Ministro Rivadavia y de toda la zona sur del distrito Estamos realizando junto con el pavimento importantes trabajos hidráulicos para un mejor escurrimiento del agua de lluvia en la zona y trabajos de iluminación con tecnología LED Avenida Tomás Espora Juntos lo estamos haciendo Municipalidad de Almirante Brown Todos somos Brown Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza con los sabores una tierra de aventura de cultura de mágicos momentos San Juan celebra los vínculos Venite a San Juan Todas las bandas todo el andar todo lo nuevo y destacado está acá en la rosada no se mancha ¿Dónde lo vas a escuchar si no? Prendete a conexiónabierta.com.ar y escuchá lo mejor del rock argentino de la mano de los que saben el sol cambió su traje del engaño y entró al pasadizo ¿Dónde se irá el clamor de nuestros niños santos? Llorando a escasos Mira a los hombres mira a la calle más no te asustes si no te estés estante vamos entrando en el instante la sensación de que ¿Dónde está la calle? Siente que va a cambiar el color recuerda que estás vivo aunque pienses y pases dolor hoy La libertad es para conocer y necesito valor Mira a los hombres mira a la calle más no te asustes si no te estés estante vamos entrando en el instante la sensación de que ¿Dónde está el alcance? Mira a los hombres mira a la calle más no te asustes si no te estés estante vamos entrando en el instante la sensación de que ¿Dónde está el alcance? y ve que el muro desde aquí es tu fin entres no hay vuelta sabes y entonces vas a ver que a tu lado ya no está tu ser mira a los hombres mira a la calle más no te asustes si no te estés estante vamos entrando en el instante la sensación de que todo está al alcance mira a los hombres mira a la calle más no te asustes si no te estés estante vamos entrando en el instante la sensación de que todo está al alcance mira a los hombres mira a la calle más no te asustes si no te estés estante vamos entrando en el instante la sensación de que todo está al alcance ítalo es lo que estás escuchando quien ya está aquí con nosotros para hablar de su música de sus proyectos de su imagen quiero decir estaba mirando esta canción que sonaba recién mirá y mucho mucho mucha imagen mucho efecto mucha combinación contanos cítalo bienvenido muchas gracias un placer estar acá gracias gracias a vos ¿cuánto hay ahora de consumo de imagen de mano a lo musical? y hoy la imagen es central o sea no podés para mí además siento que me considero un artista holístico porque me gusta como dirigir hacia donde va mi estética pero sí siento que hoy a la hora de mostrarte tenés que estar acompañado de una estética que pueda como acentuar lo que vos querés decir con la música por lo menos así yo lo vivo claro no voy a ir con un buzo en un videoclip y algo salgo a comprar caramelos al kiosco no no trato de como de eso de profundizar el mensaje con todos los elementos que tengo al alcance la ropa los colores las morfologías la armonía todo trato de de ponerlo todo ahí en juego en época ¿cuántos años tenés? ¿de cuántos parezco? no, no bueno las preguntas las hago yo tirame tirame no, bueno pero que la gente no me ve 30, 25 no, 28 no, sí, sí sí, sí te puede ver sí, sí, sí estamos saliendo por streaming en www.conexionabierta.com.ar y estamos también sí, saliendo por FM Studio 2 en Pilar buenísimo contanos eso, cuánto de ¿cómo manejas la imagen? ¿te la maneja alguien? ¿la manejas vos? no, la manejo yo bien la manejo yo porque estudié música y estudié diseño imagen y sonido ah, una combinación perfecta así que trato de obviamente que el video estuvo trabajado con con directores y un equipo que estuvo a cargo de de realizar el color de dirigir el arte y demás pero todo si querés bajo mi gestión o mi ojo y te trabajás con autogestión digamos sí, completamente autogestivo independiente quiero hacer especial mención a los directores que se pusieron el clip al hombro uno es Pedro Lanzani Peter Lanzani más conocido más conocido así y el otro es Tato Fernández una gran película hizo Peter Lanzani hace muy poco 4x4 una gran producción y Tato Fernández que es un fenómeno del arte también es como multifacético y los efectos especiales los hizo él así que fue fue buenísimo fue buenísimo el equipo y y uno solo tampoco puede simplemente lo que yo quiero decir es que la idea aparte de mí después atraviesa para materializarlo a un montón de gente que se copa claro y que se suma digamos a un proyecto contanos Italo sobre este primer videoclip tuyo mirá tenés pensado hacer otros a futuro tengo varias ideas ahora estoy haciendo nuevas canciones y se me viene todo el tiempo la idea de mostrar algo nuevo es lo que más quiero hacer ahora es como que ya está lancé esto ahora quiero ir por más y esto lo hice hace un tiempo porque bueno tuvo mucha pospro entonces ahora quiero como narrar un poco lo que me pasó en este año que fue lo que se tardó en terminar el clip y siento que uno va mutando y evolucionando y ya lo quiero empezar a hacer de hecho ya lo estoy haciendo pero no tengo la idea del clip empecé ayer de hecho a pensar en una canción nueva que tengo y cómo lo narraría qué quiero contar a través de imágenes cómo cambian los tiempos porque a veces hay músicos que te hablan de este proceso de escribir la música sobre el sonido crear primero el sonido después la letra veníamos de hablar con otra banda respecto a esto y vos me estás haciendo como me refiero a dos dimensiones digamos la la dimensión música la dimensión letra y vos estás incorporando una tercera dimensión la dimensión imagen entonces digo yo me imagino un nítalo 3D como un músico 3D 3D música el sonido lo que decimos las palabras y lo que mostramos la imagen en eso totalmente yo creo que todos los músicos son 3D después si cada uno se aboca o alguien viene y lo viste o sea la imagen está es que uno puede prescindir de eso si es cierto también es cierto más con los tiempos que corre que te lo exige totalmente que si no estás en esa tercera dimensión de la imagen no estás no estás es grave eso en algún punto para mí también porque o sea pide y demanda un montón de de abstracción también es como que inclusive en la política se piden fotos y de repente ni sabés qué pasó en esa foto es como che esto se conoce de dónde viene o sea ya con la foto la gente compra y eso puede ser peligroso también claro sí tal cual las apariencias se engañan en algún punto yo trato de que lo mío no o sea en el mundo del arte uno trata de exponerse y mostrar la parte que quiere y nutrir a un otro y nutrirse en ese círculo que sucede claro me fui un poco por las ramas pero bueno pero de esto se trata la nota de hablar de música nosotros acá hacemos filosofía pasamos por todas las instancias y tal te quiero escuchar dale cantamos canto muy bien qué tema vas a hacer y voy a hacer mirada y después si la charla nos pide otra vamos a otra muy bien él se cambió su traje del engaño y entró al pasadizo donde se irá el clamor de nuestros niños santos lloran descalzos miran los hombres miran la calle mas no te asustes y no te estés distante vamos entrando en el instante la sensación de que todo está al alcance siente que va a cambiar el color recuerda que estás vivo pienses y pases dolor la libertad es para pocos sé que necesito valor miran los hombres miran la calle mas no te asustes y no te estés distante vamos entrando en el instante la sensación de que todo está al alcance miran los hombres miran la calle mas no te asustes y no te estés distante vamos entrando en el instante la sensación de que todo está al alcance ven ven que el muro desde aquí es tu fin entre este vas no hay vuelta atrás sabes y entonces vas a ver que a tu lado ya no está tu ser miran los hombres miran la calle mas no te asustes y no te estés distante vamos entrando en el instante la sensación la sensación miran los hombres miran la calle mas no te asustes no te estés distante no te estés distante vamos entrando en el instante la sensación la sensación que bien escuchamos miran antes de comenzar la nota ya en banda ya armada te sentís cómodo con el formato acústico si también si es otra versión es otra historia hay que hacerlo funcionar me imagino otras cosas de hecho no no bueno pero yo me encuentro como desde otro lugar con la canción que recién que la escuchaba y si es que bueno hay un instrumento contra toda otra historia y te pasa eso pensás eso cuando lo armás digamos si claro es que yo tengo esta imaginación de que va a decodificar el otro miran trato de hacer lo que yo quiero y confío en eso que hago o sea por supuesto que no es que no me importa lo que dicen los demás no no pero me refiero a que si pensás en cómo va a interpretar el otro con el mensaje que das que le puede llegar viste que cada persona lo toma como desde su lugar ¿no? te imaginas uno por general tiende a relacionar la música con las cosas personales entonces de repente se encuentra una persona en soledad pero yo me imaginaba eso no por mí pero digo por una historia personal pero como como una persona caminando sola en la calle sí es contemplativa pero claro pero yo me lo imagino por ahí vos la escribiste para alguien no sé que esté yendo a ¿querés que te cuente de dónde vino? ¿querés contarlo? sí voy a contar una parte yo sentía que a ver tenía como un estribillo que me gustaba mucho y tenía que ver con la cuestión del mirar y una cuestión contemplativa como si fuera de domingo a las 7 de la tarde ¿viste? donde podría salir a caminar bien y después quería como narrar un poco la historia de una persona que está como tratando de salir hacia un lado y dejar de dejar atrás ciertas cosas un momento dice ven que el muro es de aquí no es tu fin mirá este muro que sentís que es lo peor para vos esto no es el fin lo vas a pasar tranquilo y eso esa cuestión mantrica como siente que va a cambiar el color recuerda que estás vivo algo de arte de ánimo pero también después contemplar y disfrutar de el paso terrenal de estar cambiando por un planeta tierra exacto y contemos un poco de tu futuro ¿tenés un muro que atravesar? tengo un muro y el muro siempre es de uno ¿viste? sí yo creo que sí que siempre quiero estar quiero ser mi versión más libre más expresiva y y tener cada vez menos miedo pero no o sea digamos quizás un infantil pero hay ciertas situaciones en la vida diaria que siento que a veces nos atrapan o nos sacan energía y eso siempre tiene que ver con el miedo entonces siento que por ahí uno puede como trabajar y después simplemente quiero hacer las canciones que quiero y y disfrutar de eso que es el lugar que siento que puedo defender ¿te escuchamos un tema más? dale intento si llamaste es una canción más de amor bueno y no me mientas no quieres saber la verdad te suelo amarme así santa guerra el desierto llueve cuando lloras y es tan fácil y fácil y fácil la angustia me arrastró sin instancias no hay construcción desde lejos no me ves no te asustes si no estoy igual en silencio o dulera intento desamor camino y desolación y llovió y desolación y llovió lo que piensas del agua que ahoga intento desamor camino y desolación y llovió tu canción lo que piensas del agua te ahoga lo que piensas del agua te ahoga lo que piensas del agua te ahoga sin aviso te vas arriba 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 con ese intento bueno ahí ya al principio como que queríamos bailar acá un poco si se quería bailar y sube sube como que tiene mucha fuerza después si quieren escuchenla que es otra historia también otra historia tiene bioclip no no todavía no todavía muy bien no todavía dejo abierto bueno bien el que se imagina claro si por supuesto bueno es que bueno esta tercera dimensión el 3D el 3D che me lo llevo te lo llevo me gusta muy bien muy bien es la idea de compartir contame de tu futuro mi futuro que vas tenés escenarios previstos tenés fechas como te puede encontrar la gente en las redes sociales mi instagram es arroba italo.es y en facebook es italo.italo.es pero si buscan italo lo van a encontrar bien el futuro es hacer nuevas canciones y seguir tocando estar en festivales crear y ver como se desanda esto que viene no tengo otra cosa más importante que hacer bien sos de acá de capital si vivo en capital perfecto nacido y criado y todo raro bien porteño bueno pero tenés un estilo como no te no sé si lo siento tan porteño no me gusta lo capitalino berreta del porteño viste claro no no trato de darle como otra perspectiva si o algo más por ahí más de época como que me gusta ese sonido que sea propio que no es algo que quizá uno dice esto bueno quítalo la elección de mi nombre tiene que ver con eso con algo clásico con algo inmigrante también que son un poco mis raíces y con tratar de como renovar o sea traer del pasado cosas que me interesan mucho que han estado acá y ponerlas en el presente con el 3D con la cuarta dimensión o crear la cuarta dimensión o el 4G o el 5G vamos con eso bueno entonces en redes sociales italo.es italo sin nada sin nada italo así es y fechas has lanzado tu videoclip este martes 28 de mayo así que vayan a youtube a conocer a mirar esta tercera dimensión de de italo que esperas que de la música que espero de la música que pregunta y de la música no sé si se puede esperar algo es como algo que está ahí y que te da que me da un lugar de voce un lugar donde me pasa algo donde pasa algo donde me pasan cosas pero no como dice el presidente no 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 por las dudas ni lo nombremos ya estamos llegando momento de música más relajado estamos llegando al final de la jornada así que más tranqui bueno italo te agradezco mucho no no sonó violento eso que voy a decir no 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 importa igual no era la intención es algo que es puramente mío lo digo desde el punto de vista de hacerse responsable está bien muy bien aclarado entonces italo muchas gracias por haber estado cerramos el programa con vos con tu música con tu espíritu con tu imagen con tu tercera dimensión y de esto tratamos en en la rosada no se mancha de que conozcan nuevas voces que abran un poco sus mentes a nuevas músicas y no aquello tan preformateado de ciertas empresas música independiente nueva con aire con novedoso con algo que cambie que sea distinto y poder distendernos en estos tiempos ¿cuánto queda el programa? nada ya mirá estamos con la música nos están mirando desde la radio último segundo no porque te quería preguntar si de repente algún día me ves en en alguna gráfica más tradicional ¿qué pensarías? si perdí lo de lo de las dimensiones y demás ¿no? no, no bueno es parte es parte la comunicación lo importante es la gestión de contacto con tu público mirá te lo contesté así muy semiótico lo mío nos reencontramos aquí en Conexión Abierta mandamos un cariño enorme a los chicos de FM Studio 2 que están desde Pilar también en Duplex con nosotros gracias Julia Sánchez por supuesto gracias Daniela Ferrín y a todo el equipo de Conexión Abierta que nos hacen siempre acá la segunda la tercera la cuarta la quinta son unos genios nos reencontramos ya con Diego Brancatelli el próximo lunes a las 13 horas aquí en La Rosada no se mancha de una a tres de la tarde la Rosada no se mancha de la tarde de una a tres no se mancha